Porque ser mamá es mucho más, es una mano fuerte que sostiene ante el primer paso dado temblando ante la vida, es un uniforme radiante para ir impecables a la escuela, es una sonrisa de orgullo ante un diploma recibido, es un pañuelo que seca las lágrimas ante algún fracaso, es la complicidad personificada ante esa figura dura que representa a nuestro papá, es la compañía en los momentos duros, es el consejo ante un problema que nos aprieta el corazón, es la mejor abogada defensora de nuestras ilusiones, sí, es también el adiós más doloroso de nuestra vida, cuando Dios la llama al cielo, aprovecha tu madre, aprovechala cada instante, abrázala, mímala, cuídala, yo soy Gabo Martínez y esto es La Vida en Guerra, vayan a mi canal La Vida en Guerra, esto es el canal Chuta Mesta, yo soy Gabo Martínez, hasta la próxima, esto es el Maratón Día de las Madres.